Música Esta mañana tampoco amanece muy halagüeña. Aunque por la tarde mejora el tiempo, despedimos la semana con nubes, lluvia y temperaturas por debajo de los 15 grados. En el litoral llueve en abundancia desde primeras horas, pero se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde. Las temperaturas bajan otra vez. La máxima en el Atlántico está en 14 grados. En Amariña no se superan los 12. En el interior los termómetros marcan 11 o 12 grados. En áreas de montaña como Pedrafita no superan los 7. En la franja oriental, la mañana viene marcada por los intervalos de nubes y claros. El viento, que sopla moderado en la costa y flojo en el interior, cobra intensidad durante la madrugada. Esta tarde continuamos bajo la influencia del frente borrascoso. El litoral norte y sus proximidades verán intensificadas las lluvias, que serán persistentes. Por el contrario, en las rías baixas y las comarcas del sur, las precipitaciones darán paso a una tarde marcada por la alternancia de nubes y claros. El interior se irá nublando con el paso de las horas, pero todavía no sufrirá lluvias. En la zona de Monforte, las nubes y los claros darán paso a una tarde nebulosa. En la costa norte, el temporal será especialmente intenso, aumentando la fuerza del viento a últimas horas. En la segunda mitad del día, el viento soplará del sudoeste en todo el litoral y podría alcanzar fuerza 7, por lo que el temporal ganará virulencia a estas horas y afectará especialmente a la costa. A las rías baixas llegará procedente del oeste. El mar también sufrirá los avatares del mal tiempo. En el Cantábrico y en Artabruivares tendremos de marejada a mar gruesa. En la costa de Morte y en las rías baixas, de marejada a fuerte marejada. El mar de fondo, por el contrario, no traerá complicaciones. Llegará del noroeste y dejará olas de hasta 2 metros. La visibilidad será regular o mala en el norte. En las rías baixas, más inestable, será de buena a mala. La temperatura media del agua hoy es de 17 grados y el índice de radiación ultravioleta continúa en nivel 2. Alternancia de nubes y claros con lluvias es la tónica general que tenemos hoy en el resto de la península. Los dejamos ahora con la predicción meteorológica en otras ciudades del resto del mundo. Llegará del noroeste y claros con lluvias es la tónica general que tenemos hoy en el resto del mundo. Llegará del noroeste y claros. Llegará del noroeste y claros con lluvias es la tónica general que tenemos hoy en el resto del mundo. Llegará del noroeste y claros con lluvias es la tónica general que tenemos hoy en el resto de la península. Gracias.